Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días. Libra, vamos a revisar cómo va a estar tu energía el día de hoy. Y bueno Libra, quiero comentarte que después del 15 de diciembre más o menos, ya voy a comenzar a hacer las lecturas para el 2022, así que ahí les estaré informando. Van a ser unas lecturas un poquito más profundas, con una mayor amplitud de la energía, ya que pues es la energía de todo el año Libra. Así que bueno Libra, vamos a comenzar con tu lectura, ¿de acuerdo? Ok Libra, paje de copas, 4 de oros, reina de bastos Libra. Ok, as de copas, interesante. 6 de oros por aquí, el 4 de bastos, 9 de copas Libra y finalmente 2 de bastos. Ok, hay mucha energía Libra de reconciliar tu energía, pero con tu propia energía. Yo sé que a veces en el tarot se suele hablar de, te vas a reconciliar con cierta persona, o te vas a tranquilizar con cierta persona, pero aquí esta reconciliación Libra está llegando de ti hacia ti. Es como que te estás tranquilizando respecto a ciertos asuntos, pero gracias a esa calma no quiere decir que no vayas a enfrentar ciertas situaciones, que ahora las estás enfrentando desde una conciencia absoluta de qué es lo que vas cambiando, cambiando con lo que dices, cómo lo dices y sobre todo cuándo lo dices. Ahora Libra, veo que sí estás cuidando como que tus ideas o la forma en que dices las cosas a ciertas personas, porque creo que te estás haciendo muy consciente de que no todos te entienden de la misma manera Libra. que tal vez has llegado a un punto este mes de tu vida en el que cada quien entiende lo que quiere, según su conveniencia, y de pronto aquí Libra está como, bueno está bien, mejor voy a cuidar un poquito mis palabras, mis ideas, mis actitudes, mi compartir con los demás, para que, para que él cuando comparta con las personas que de verdad están ahí para escuchar, esto sea genuino, porque aquí este 6 de Oros Libra, bueno, quiero que veas, bueno, no sé si se ve muy bien, una disculpa, aquí hay una persona que está compartiéndole algo a otra persona, pero hay otras personas que le están dando la espalda, ¿sí? Disculpa que no se ve muy bien, pero es por la luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto respecto al 4 de Oros? Que no todo mundo Libra está como en disposición de escuchar realmente lo que tienes que decir, lo que sientes o lo que tú quieres. Que tal vez Libra seas honesto cuando de pronto, ok, vas compartiendo energía, amor, cambios, transformación a todo el mundo, pero no todo mundo está dispuesto a ese compartir, no todo mundo está dispuesto a conectar con esa energía. Y que no te sientas mal Libra si de pronto algunas personas te dan la espalda a pesar de tus buenas intenciones. Simplemente hay que entender Libra que están en otro proceso de su vida, están en otra energía, en otra frecuencia, y que tú tampoco por esa decepción que te están evitando y aquí, dejes de avanzar. ¿Por qué Libra? Porque aquí yo no sé si esto ya pasó o ya sucedió, que tuviste como muchas ideas, pero de pronto te diste cuenta que esas ideas las debes de contener en ti, las debes de guardar tal vez para ti por un breve periodo de tiempo. Y que esas ideas tienen también que ver con la sanación emocional, que es un periodo para ti que te dice, Libra, estas ideas están llegando para que te sanes emocionalmente, para que te sientas con unas emociones más tranquilas, más sólidas, para que aterrices estas emociones, para que no de pronto te sientes súper bien y ya de pronto Libra cree que todo mundo va a estar igual de bien que él, o que ella, no sé Libra, si seas chico o chico, pero te dicen Libra, a veces tu proceso de sanación llegó antes y el de los demás apenas va, y que no todo mundo está como en disposición de asimilar esta conciencia que tú estás teniendo, por eso es como tener mucho cuidadito Libra, de decir, a ver, esta persona está en estas situaciones, aunque yo le comparta esto, bueno, no siempre vamos a congeniar, tu única misión Libra es como transmitirles lo que tú observas, lo que tú opinas, y ahí es donde se van a desencadenar las cosas, si es que ya viene el proceso de la persona, porque si la persona está viviendo un ciclo de karma, lo que le digas tal vez le va a entrar por un lado y le va a salir por otro, ¿sí? Y bueno Libra, ahora, aquí hay una situación bastante especial con la búsqueda, creo que estamos en este fin de año buscando un sentido de hacia dónde queremos ir en 2022, que tal vez no lo tenemos muy claro, que sí tenemos por seguro que cosas van a continuar en nuestra vida, por eso te veo también protegiendo ya tu energía, tus ideas, tus emociones, no te veo como rechazando las cosas, pero ya no le estás dando entrada tan fácil, tal vez a que una persona venga y te diga algo y te provoque, porque creo que Libra, perdona que lo diga así, cerca de ti hay personas que quisieran provocar algo en ti, como para que tú pues si bajes un poquito la energía o te descontextualices o entres como en un proceso de no saber qué onda, pero tu calma Libra, tu proceso de calma de equilibrio es lo que te está diciendo, ok, ya me di cuenta y no vale la pena tal vez darle energía o atención a una persona que tiene esta energía, ¿por qué Libra? porque a veces también las personas cuando nos ven bien, estables yo creo emocionalmente, no lo tomes a mal, pero a veces hay personas que sí quisieran desestabilizarnos, consciente o inconscientemente, o quisieran arrastrarnos a su proceso de karma, yo soy como muy objetivo con esto, porque a veces el problema de otros, cuando lo asimilan con nosotros, por ejemplo, que una persona llegue y te cuente sus problemas o sus situaciones, también ahí están enlazando karma contigo, y es como también aprender a tener límites, ok, te puedo ayudar hasta cierto punto, y si te ayudo, pero continúas en lo mismo, ¿cuál es el sentido Libra de que tú continúes ahí? Simplemente vas ahora sí de verdad vivir el karma de otra persona, es Libra quien de verdad va a cambiar y transformarse, acompañada, acompañado de ti Libra, lo hará y te vas a dar cuenta, esto también podría ser de otra manera, explicado como esos amigos, amistades o familiares que ya van a un ciclo diferente de su vida, tú te vas a dar cuenta, que van a pasar a otra energía, que van a cambiar su forma de ser, las palabras que dicen, no es que vayan a pensar como tú, ni vayan a tener los mismos gustos que tú, sino se van a ser conscientes de la causa de cada cosa, y la consecuencia de cada cosa Libra, ahora Libra, en este proceso, retomando el proceso de búsqueda, porque siento que te puedes estar distrayendo por ahí, a ver, 2022 hacia dónde va, busca Libra, porque el que busca encuentra, y te veo con mucha paz en tu energía, porque te van a estar llegando como opciones, propuestas, aunque como te digo, veo que estás cuidando mucho todo lo que llega a tu vida, sí que va a haber algo súper interesante Libra, y que no rechaces las oportunidades que van a estar llegando para ti, porque probablemente esas oportunidades sean las que le den un giro completamente diferente a tu vida, sí, veo mucha, mucha, mucha abundancia, como regalos, palabras, personas, que bueno, es todo, viene en el paquete completo, tanto personas que quisieran estar ahí conectadas, conectados contigo, porque saben, te sienten, cómo estás en este momento, que has trabajado por tu estabilidad emocional, como personas que tal vez no están muy estables, y de pronto se conectan contigo, y podrían estar chocando un poco, es ahí donde te digo Libra, no te, no malentiendas la energía de otros, simplemente ve como que están en otro proceso, sí, ahora también Libra, aquí tenemos un 2 de bastos, puede que estén conociendo a principios de enero, o a finales de este año, esto ya es para un grupo en específico, un 30% de ustedes, o una persona que piensa muy parecido a ustedes, o una persona que tal vez congenia mucho, mucho, mucho con sus ideas, y que de pronto llegar a acuerdos muy buenos, muy conscientes, muy proyectivos, te puede llevar a otro nivel, y que curiosamente viene entre todas estas cosas, que están llegando a ti, es como de pronto te empiezan a hablar, no sé, nuevas personas, o muchas personas, y ahí es donde sientes Libra, esa conexión filosófica, o esa conexión energética, de tal vez tener objetivos mutuos, de tal vez tener filosofías mutuas, y que Libra, no te estás acelerando, o sea, si hay unas de copas aquí, pero aquí te dicen, ok, no necesito acelerarme, porque si quiero cosas bien, las cosas bien, no se dan de un día para otro, las cosas bien se construyen, desde mi energía, con también la energía de otra persona, o sea, no se trata Libra, de que tú, construyas todo el puente, y el único que quiera pasar ese puente, eres tú, y no la otra persona, esto me recuerda, no sé si es un cuento, o yo me lo imaginé hace tiempo, pero es como, cuando tú quieres algo con alguien, así es un proyecto, una relación, es como construir un puente Libra, o algo importante, que incluya dos personas, incluso un familiar, etcétera, tienen que poner las dos personas, de su parte, tanto tú construyes la mitad, de tu puente, para llegar a la mitad, como la otra persona, debe de también poner la mitad, de su parte, para poder entrar en completo equilibrio, porque hay veces que, con esta energía, te lo digo, porque esto me recuerda, una lectura que le hice, a una persona hace mucho tiempo, es como, Libra, no te desvivas, no te desgastes, por algo, que ok, puedes compartir, puedes ayudar, pero si la otra persona, no construye su parte, ya no es tu responsabilidad, aunque definitivamente, Libra, este dos de bastos, nos está diciendo, hay mucha voluntad, de parte de alguien, que sí que, quisiera construir, algo importante contigo, Libra, pero debes de dejar, que el tiempo, te lo compruebe, o sea, dejar, que si hay, conexión, con proyectos, que algo sí se va a dar, va a haber una constancia, va a haber algo constante, una energía, que siempre está ahí presente, que te va a indicar, como una señal, de decir, ok, esta persona, sí se está comprometiendo, con esto, y te lo digo, puede sernos un proyecto, un trabajo, una nueva relación, o amistades, que están ahí, construyendo constantemente, conocimiento, que es lo que veo mucho, Libra, está, dándole mucho valor, a la energía, de su conocimiento, y por qué, la energía del conocimiento, porque, el conocimiento, también nos ayuda, a modular, nuestra energía, cuando sabemos, ciertas cosas, también podemos evocar, ciertas energías, o suprimir, ciertas energías, bueno Libra, vamos, ahora, a la energía, del oráculo, del Tao, ok, qué es lo que te quieren decir, por aquí, mi querida, mi querido Libra, ok, la carta 23, es la carta del fraccionamiento, ok Libra, creo que estás desconectando, también ya, ciertas energías, de ciertas personas, aunque sigan ahí, te lo digo, así en buena onda, no lo tomes, como un, me estás diciendo, que me voy a dejar, de hacer amigo, amigo de ciertas personas, no Libra, esto, nunca tomen, como un, desconectar, como, ya no le vas a hablar, a alguien, o vas a eliminar, de tu Facebook, a alguien, o estas cosas, no, a lo que me refiero, es que, tu nueva forma, de ser, tu nueva, energía emocional, tu nueva energía, presente, de la que ahora, se está, también, dando cuenta, de que, ya no, sientes, tal vez, la misma conexión, que tenías, con ciertas personas, y esto, no, no quiere decir, Libra, que de pronto, tengas que dejar, de hablarle a alguien, porque siempre, hay una memoria, no, de, ok, hemos vivido, esto y el otro, pero a veces, cuando tú evolucionas, Libra, ya en otra frecuencia, pues, de pronto, ciertas cosas, ya no te causan, los mismos efectos, o emociones, sí que hay una memoria bonita, de ello, pero ya no puedes conectar, con las mismas situaciones, porque siento que Libra, aquí está cambiando, sus metas y objetivos, a un nivel muy profundo, sobre todo, porque le ha costado trabajo, si, hay algo que te ha costado, mucho trabajo, tal vez estos días, y que de pronto, tu energía ha entrado, en un, en un periodo, de fraccionarse, de decir, ok, se van cayendo piezas, de mi antiguo yo, y esto, cuando se van cayendo, estas piezas de mi energía, resulta que ahora, pues, mi energía, quiere ir hacia otros lados, quiere conectar, de manera distinta, con las personas, y es ahí donde te digo, que a veces, esta nueva energía tuya, no la van a entender, o comprender, o tal vez te digan, ay Libra, por qué te has vuelto, de esta manera, o qué onda, qué pasó contigo, o por qué Libra, de pronto, te empezó a gustar esto, son los cambios, normales, que te da la vida, por las fuertes enseñanzas, aquí siento Libra, que son enseñanzas, que te han hecho, más luminoso, más fuerte, y que de pronto, el soltar, el separarte, el también permitir, darle muerte simbólica, a lo viejo, que, esto puede ser interpretado, como un, de pronto hay amistades, que te hablan, y Libra, tal vez ya no tiene, tanto tiempo, tanto interés, en hacer ciertas cosas, o Libra, de pronto, le empezó a gustar, más, algo del arte, o algo de la ciencia, o algo del misticismo, etcétera, y está en otro proceso, y, es como te digo, no quiere decir, que les dejas de hablar a alguien, sino simplemente, ok, ya voy en otro proceso, ya, voy ondulando, en otro proceso, y tal vez, la vida, me vuelva a conectar, de la misma manera, por eso te dicen Libra, no forces tu energía, a hacer cosas, en estos días, que realmente, no quieras hacer, si, respeta también tu sentir, sobre todo, para que te conozcas más, si, no te forces a hacer cosas, que te pueden incomodar, o pueden estar, entrometiéndose, en las cosas, que tanto te ha costado alcanzar, sobre todo, una, estabilidad emocional, Libra, si, porque o sea, veo que son días, como que van de arriba, para abajo, pero tus emociones, están bien aquí asentadas, veo que tu energía, va fluyendo, poquito a poquito, vas con mucho cuidado, también creo en lo económico, y eso es muy bueno, pero es porque, también te estás, modulando Libra, estás, reconociéndote, una vez más, y eso es súper bueno Libra, y obviamente, un proceso, de eliminar lo viejo, de fraccionamiento, a veces, puede ser doloroso, es como, se nos cae la vieja piel, y esto, a veces, es incómodo, se te va cayendo, como una serpiente, en sí, que se le cae la piel, se queda quieta, hasta que, por fin, la piel de la serpiente, se desconecta, de la serpiente, completamente, y se transforma, de acuerdo, eso es lo que veo a ti, un proceso fuerte, de transformación Libra, bueno Libra, disculpen los cohetes, que hay por ahí, pero es que hoy, hay unas festividades, creo de la Virgen, aquí en mi ciudad, bueno Libra, muchas, muchas, muchas gracias, por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones Libra, y nos estamos viendo, más o menos, dentro, de, tres días, o cuatro días, creo que contigo, ya esta sería, la última lectura, y ya la siguiente, sería la del 2022, de acuerdo, nos vemos Libra, bendiciones, les, nos vemos, nos vemos,